Vamos a mejorar el ánimo y la alegría, vamos arriba el ánimo y ánimo con alegría cuando te sientas de ganado y te falta ánimo y sonreír, pues vamos a coger y vamos a darle un baño de despojo con lechuga, la lechuga querida mía, la vas a estrujar y vas a coger también perejil, todo eso lo vas a estrujar hasta hacer un homiero, esencia de claveles, si no tiene esencia de claveles, compra claveles de diferentes colores y todo eso lo vas a mezclar con las manos, hacer un homiero, homiero es ripiar en el agua hasta que dale el agua verde, lo cuelas y si no tiene esencia de claveles, le echas en un recipiente un día antes, todos los claveles lo deshojas, lo velas y te da ese baño del cuello para abajo para que veas que alegría y si quieres echarte en la cabeza, échatelo y verás, darte tres baños cada semana, échale un poquito de lavanda si quieres o una colonia de lavanda y me harás caso, Dios mío de mi vida, esto espabila, esto te fortalece y te hace sonreír alegre, con ánimo, bendiciones, quiero mucho. Bueno, a pesar de que no puedo hacer un video tan corto, lo tengo que hacer largo, ya ustedes saben, el perejil da mucho ánimo, la lechuga igual y te quita todas las malas vibras del cuerpo, le vas a echar agua bendita si quieres y vas a velar ese baño como ya os dije en otros videos, mis suscriptores y las personas que me siguen, yo digo y me siguen desde hace cinco o seis años, ¿por qué? porque se suscriben y reciben mis videos y no me salen por el whatsapp y el correo diciéndome, oye, me hace falta esto, pero cariño, si eso yo lo tengo ya en los videos, mi video está hecho por y para todos ustedes, para que se ayuden sin que tengan que gastarse mucho dinero y resuelvan, si no es con uno, es con el otro, y si no es con uno y el otro, hacerse una consulta al más 34-677-122-786 España, una consulta de pago. Y, este, aparte de eso, si tiene dudas, escríbame el correo lemeslu7 arroba gmail.com, debajo del video está mi correo, si no es en ese, en otro video, el que me busca, si es para bien, me encuentra. Hoy estoy, vamos, acabando con la quinta y con los mangos, bendiciones, suscríbete, suscríbete, comparta, 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 compartan este video para las personas que lo necesitan. Thank you very much, bye.